hola amiga fashion qué tal cómo estás espero te encuentres muy bien bienvenidas a todas las que se encuentran por aquí el día de hoy donde traigo este nuevo vídeo para mostrarte alguna de la ropa que te puede servir para el otoño invierno 2023 2024 como sé que en la mayoría de países se encuentran en esta temporada es necesario para muchas mujeres vestir con ropa que se adapte a ella y también que sea ropa muy bonita y con estilo así que por eso aquí les dejo estas opciones de cómo pueden vestir muy bien llevando también los colores que más representan dicha temporada son combinaciones joviales y con mucho estilo muy sencillas que sé que les encantarán la mayoría si quieren seguir viendo más contenido como éste suscríbete a este canal y dale like y comparte si te gustó y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.